Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a comer tacos por 24 horas. Desayuno, comida, cena y como son las 9 y media, mañana en la mañana también vamos a comer. En primer lugar, venden barbacoas estilo Hidalgo. Nunca he probado, así que va a ser la primera vez. En la tarde vamos a ir a comer carnitas estilo Michoacán y en la noche estilo Sinaloa. Y si vamos mañana va a ser estilo Jalisco. Música 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 Este nos trajo un taquito. De cortesía. Este es de? Es de barbacoa, ¿verdad? De barbacoa, sí. Llegamos, ya nos dio. Ya nos dio, sí, de cortesía. Estilo Hidalgo, ahorita vi que es con hojas de plátano. Ajá. Es un poco diferente. Vamos a comer, a probar los tacos. Vamos a pedir uno de barbacoa y uno de moronga. Porque moronga nunca he probado. Tampoco yo. Ajá, es algo muy nuevo. También vi que vende, bueno, preparan gorditas de guis. De guisos. Salve, gracias. Amin. Provecho. Qué bendición, ¿no? Ser youtuber. Comer de todo, ¿no? De todo y probar de todo. Si no fuéramos youtuber a veces no. Ajá. Tal vez iríamos a los lugares que ya conocemos. Siempre. Ajá. Upa, la salsa es un poco diferente. No, no. Esta. Preguntamos nada. Ajá, ahorita preguntamos. El verde también es un poco diferente. Es igual. Este no es como aceite. Ajá, pero sí parece, ¿verdad? Ajá. Yo voy a poner así una gotita y pruebo. Así. Y me encanta que la tortilla es recién hecha. Ah, también vende de tortilla verde, ¿no? Ajá, el maíz azul. Ah, maíz azul. Pero hoy no lo tiene. Mmm. Amé. ¿Y le pones cebolla? Lo quiero probar así para sentir la carne. Opa, creo que también hay consome. Consome también hay. Sí que va a estar. ¿Así? Ajá. Está suavecito la carne. Muy rico. Muy bueno. Te encargo uno de barbacoa y uno de moronga para ella. No tiene moronga. Ah, moronga. ¿Panchitas también? Sí, panchitas. También uno y uno. Y un consome. No hay moronga. No, no hay moronga. Vamos a preguntar qué día los tiene para regresar. Exacto, sí. Ajá. Llevo la pancita. Pancita y barbacoa. Pancita no es la pancita que conocemos, Opa. Diferente. Es guisado. Sí, porque la pancita que comemos dentro de la torta es diferente. Este se ve bueno. Y el consome también. El consome. Diferente. Porque no es rojo. No es rojo. Ay, tiene frijolito, Opa. ¿Cómo se dice en estas? No sé. Se me fue la palabra. Y nos dimos cuenta que... Que el taquito que comimos es cortesía para todos. Sí, para todos. O sea, llegas y te dan los taquitos. Empiezas con un taquito. De cortesía. Wow. Uy, es muy grande. Es diferente, es suavecito. Y huele saludable. Ah, sí. Huele a borrego. Me gusta que huele. ¿Es borrego más? No sé si es de res o de borrego. Borrego. ¿La carne es de borrego o de...? Sí, la carne es borrego. Ah. Es de borrego. Gracias. Por eso te gustó el olor. Sí, me encantó. El aroma. Opa, quiero probar primero esta. Porque este ya lo probé, aunque sea un taquito. Y limoncito. Ay, no. Qué rico estamos desayunando. Qué rico. Es totalmente diferente de la pancita. No sé si es salsa, o sea, está como guisado. Entonces, aunque no pongas las salsas, tiene sabor. Opa, te va a encantar esta. Hay que probar el consomé. Con mucho limón. Es diferente al consomé. Ajá. Va a estar un poco picante porque por ahí vi un trocito de chile. Ah, sí. Muy diferente. Totalmente diferente. Te va a encantar porque sí tiene ese aroma. De borrego. Ay, va a estar muy diferente. Qué bueno que conocemos estilo Hidalgo también. Estilo Hidalgo. Sí, 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 sí. Provecho. Gracias, Opa Du. Con somé. Nos trajo una pesadilla de cortesía, pero este sí. Pero ve el tamaño, Opa. Muy rascada. Yo voy a pedir después. Ok. Gracias. Gracias. Este es el lugar donde les dije venimos a comer. Se llama... Carnitas Viva Michoacán. 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 Vamos a probar a ver qué tal está. Pedí uno de costilla, uno de carnitas y uno de... Cochiñita Pindín. Y estamos en Chapalita. Este es nuestro barrio. Porque está cerca de Tacos Salteños. Tacos Salteños. Y también me encantan unos elotes que venden como a dos cuadras de aquí. A espalda de aquí. Ajá. Entonces cada ratito estamos por esta zona. Y veo que aquí al lado es para llevar. Ajá. Al lado es para llevar y este es para comer aquí. Al ladito siempre veníamos cuando éramos novios a tomar helado. La verdad, todavía estoy lleno. Ajá. El taco de la mañana estaba súper grande. O le vas a ir a hacer... Costaba 40. Ajá. Pero la carne era tanto. Era como dos tacos. Ajá, dos tacos. Eso sí, dos tacos. Y como te da una cortesía, con un taco te llenas. ¿Sí? Sí. Ya salió... Ya salió los tres. Costilla, carnitas y cochinita pibil. Me gustó estas dos. ¿Estos dos? Costilla y cochinita. Cochinita pibil. También hay de buche, lengua, cueritos. Hay de muchas... ¿Por qué? Ajá. Pero solo pedí tres porque todavía ando llena. Pero tres sí puedo. Voy a poner un poco de la salsa. Qué rico huele. Se te antojó. Sí se me antojó. Sí se me antojó. Pero ya que terminamos de grabar, tío, es porque luego se enfría. Se enfría, sí. Ok, primero las carnitas, porque es carnitas estilo Michoacán. Opa, también está lleno de carne. Sí, ¿qué pasó hoy? Hoy. Bien suave. Muy suavecito. Y no se siente nada pesado. Yo creo que sí puedo los tres. Ok, vamos a probar esto. No sé desde cuándo te comenzó a gustar el cochinita pibil. Desde que fui a un... ¿Tianguis? Ajá, a un tianguis. Ahí comí cochinita pibil y cuando fuimos a Ciudad de México también fue en tianguis. Este sí. Este se ve bueno. Con la cebolla encurtida. Ahí está. ¿Te gusta más la cochinita? Hasta ahora, mejor cochinita pibil que he probado. Solo comí como tres, cuatro veces. Pero me gustó más esta. No sé por qué, me encanta la costilla. Cuando vamos a una taquería y cuando dice que hay de costilla, siempre pido de costilla. Yo cuando voy a churrascaría brasileña, siempre le pregunto si hay costilla. Pero casi siempre no hay, porque se tarda para... Se tarda para cocer, para asar. Para asar. Opa, la carne. Porque es muchísimo. Bueno, este me la voy a comer así. Tiene como un poco de grasita. Está buenísimo. Tiene que ser con grasa. Es que nos gusta grasoso. Pero me la voy a comer el de cochinita pide primero. ¿Te gusta más? Ajá. El que es más rico hay que comer, hay que disfrutar primero. Es que creo que me encantó esta cebolla encurtida. Si quieres pides más y pones en estas también. Ajá, también. Porque este es el que refresca todo y da más sabor. Entonces ya voy a pedir también y vamos a disfrutar. Disfrutar. Nos vemos en la noche a ver si las niñas nos quieren acompañar. Los tacos se llaman los caramelos. Tenemos que preguntar qué es caramelo porque hay completo y sencillo. Sí. Libby viene con su amiga. Bueno, es mi hija. Ella quiere ser mi hija. Ya nos explicó qué es caramelo. Es estilo Sinaloa, este lugar. Es una tortilla de maíz con queso, con mucha carne y otra vez te ponen otra tortilla. Es como una gringa, pero estilo Sinaloa. Las niñas pidieron dos tacos cada quien, uno de asada y otro de chorizo. Las niñas por primera vez. ¿Nunca habías probado, no? Chorizo verde, ¿no? Primera vez que van a probar chorizo verde. Y el color es fuerte. Está rico. Está rico, qué bueno. Es que no estaba chorizo, sino carne. ¿Ah, sí? Hoy en la mañana comimos estilo Hidalgo, en la tarde estilo Michoacán y en la noche estilo Sinaloa. Entonces, el día de hoy comimos todo el día tacos. Y hasta mañana en la mañana vamos a comer tacos. Niñas no van a ir a la escuela. Mañana tempranito vamos a ir a comer tacos al vapor. Donde las niñas les encanta y también a mí. Muy completo. Muy completo. Y aparte... Pero solo puse mitad el frijol. Sí, gracias. Porque a ti no te gusta tanto. Se me hizo agua en la boca todo el día comí tacos, pero sigo con antojos de tacos. Sí, no sé cómo comes tanto. Es que en la tarde yo no comí mucho. Ajá, porque estabas... Todavía estabas lleno. Sí. Caramelo. Que no es caramelo, sino un taco. Cuesta $100 pesos y la verdad tienen que compartir porque sí está muy grande. Sí, sí. Buen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Exactamente nueve y media. Bueno, nueve y cuarenta y cinco. Si comemos ahora, 24 horas comiendo tacos. Me acompaña Valeria y Libby todavía está dormida. Este lugar no les voy a presentar mucho porque ya les había presentado varias veces en mis videos. Sí, el último video de desayuno con menos de 100 pesos. Sí, ahí está. A comer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.